Así mismo, con iniciativa de la administración de aduanas de encarnación y el departamento de la de TAVE, vamos a proceder a la donación de varias mercaderías que fueron incautadas, así como en zona primaria y por las rutas que estuvimos haciendo procedimientos. Vamos a llevar varias mercaderías, como sea harina, cebolla, papa y hay ropa usada también que se incautó y eso vamos a llevar a la gente afectada en la zona de Natalio. Y no es tan mucho, pero la cantidad exacta no tengo en este momento, pero estamos en proceso de conteo y preparando la documentación correspondiente para llevar las mercaderías. Hay no tanto, pero tenemos más mercadería. No son productos que ya fueron incautados, que están todos bajo documentación, está todo inventariado y ahora se está preparando un documento donde por iniciativa de la administración se va a proceder la donación a estas personas afectadas. La verdad que yo no conozco personalmente, pero es una zona muy afectada. Vamos a ir a recorrer la zona, hablar con las autoridades por ahí y tratar de... Sí, esta tarde. ¿Esta tarde? Esta tarde.